¿Qué es la demanda de unidad? Es natural de lo que se piensa. Nosotros siempre decíamos frente a esa demanda de unidad de la gente que a veces fantaseaba con que la unidad podía ser de todos, nosotros decíamos no, unidad no es amontonamiento, no vamos con todos, pero sí aquellos que podemos estar juntos debemos estarlo. Y entonces terminamos confluyendo un frente con quienes tenemos una base de principios comunes. No pensamos lo mismo en todas las cosas, pero este frente se nutre de la diversidad, sobre todo de partidos políticos, porque también hemos hecho un acuerdo institucional de partidos. Este frente progresista representa organizaciones de la democracia, lo digo sobre todo como elemento distintivo de lo que son otras listas, donde el candidato taquillero se junta en algún lugar con alguien y hace un casting de famosos. Entonces así terminan armando una lista con gente que ni se conoce ni nunca se ha visto y pasa lo que nos está pasando, que le preguntan a todos los integrantes de la lista de masa qué van a hacer frente a determinado proyecto o a determinada cuestión, cada uno dice lo mismo o ellos dicen, bueno, lo veremos cuando llegue el momento. Y así es como tienen una lista con una terrible indefinición, producto de que eso sí es un amontonamiento donde terminan concluyendo todo. Ni que hablar el episodio del PRO. Hacen un acuerdo con el PRO, incorporan representantes del PRO en esas listas y algunos de los miembros de la lista se ocupan de desconocerlo. Quieren esconder a los miembros del PRO que tienen en la lista. Eso es una cosa increíble. A mí me encanta el debate. Me llama la atención que algunos de los que proponen debate este año nunca quisieron debatir en campañas anteriores. Y yo les digo, sí, me encanta debatir. Primero porque voy a ser la única mujer en el debate. Pero después me encanta porque voy a ser la única no peronista en un debate de compañeros. Y los únicos además que no hemos formado parte de este proyecto. Porque las otras listas, cuando digo las otras tres me refiero a la que encabeza Insaurralde, Maza y de Narváez. Podríamos contar también la que encabeza Venegas o la que encabeza Madeo. De una u otra manera, todas esas listas que expresan obviamente al peronismo, son listas que han formado parte directa o indirectamente de estos 25 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente los 10 años de kirchnerismo. Fíjense ustedes que la lista de Francisco de Narváez, que se pone la careta de opositor en las campañas electorales. Pero después le termina aportando diputados al kirchnerismo también. Lleva como segundo nada menos que al secretario general de los canillitas. Que eran de esos que se paraban a hacer los piquetes para que el Clarín no saliera, por ejemplo. Y hoy Clarín banca como banca todavía la lista de Maza como la de de Narváez de cualquier manera. Y este hombre que va segundo después de de Narváez en la lista. Hasta la última sesión de cámara que yo estuve presente, hará 15, 20 días. Estaba sentado en el bloque del frente para la victoria. Ni todo está bien como algunos creen, ni todo está mal como otros dicen. Nosotros tenemos que poder encontrar ese punto de equilibrio para reconstruir un ámbito de diálogo. De construcción de consensos, de definición de políticas de Estado. Que además nos permita salir de la urgencia, de la mirada que a veces uno tiene en la próxima elección. Y parece que nos va a la vida y empezar a mirar un poco más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!